Soltera es el nuevo video musical de Adriana Torrón, una declaración de seguridad para muchas mujeres que como ella apuestan a sí mismas para conquistar sus sueños. Este nuevo tema bajo la producción musical de Luis Salazar, Omar Sabino y de la misma Adriana nos deja probar lo que será su primera producción discográfica, la que con este sencillo se descubre sutilmente en una onda pop urbana, pero con una fuerza en su sonido que denota la constancia del recorrido de esta artista desde su lanzamiento. Disfruta del nuevo video musical de Adriana Torrón, Soltera.